Lo sentimos. En este momento, el servicio está registrando una elevada demanda. Todos los operadores están ocupados. Por favor, pruebe de nuevo más tarde. Le informamos de que la nueva prestación podrá solicitarse a partir del 15 de junio a través de nuestra página web www.seg-social.es mediante el nuevo buzón ciudadano que hemos habilitado en exclusiva para solicitudes de esta prestación. El servicio también permite la presentación de solicitudes de forma sencilla, aunque no disponga de certificado digital o clave permanente. Aviso importante. Para facilitarle la realización de sus trámites, sin pérdida de derechos económicos, inicialmente y con carácter excepcional, las solicitudes que se presenten durante los tres primeros meses, desde la fecha de entrada en vigor de la norma, y que sean resueltas favorablemente, tendrán efectos económicos desde el día 1 de junio. Le recomendamos que visite nuestro apartado de consultas frecuentes, accesible desde la página inicial de nuestra web, antes de utilizar este servicio. En ese apartado encontrará respuesta de forma rápida y sencilla a las consultas y dudas más frecuentes sobre la prestación del ingreso mínimo vital. Lo sentimos. En este momento, el servicio está registrando una elevada demanda. Todos los operadores están ocupados. Por favor, pruebe de nuevo más tarde. Le informamos de que la nueva prestación podrá solicitarse a partir del 15 de junio a través de nuestra página web www.seg-social.es mediante el nuevo buzón Ciudadano, que hemos habilitado en exclusiva para solicitudes de esta prestación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!